Muy buen día comunidad de YouTube, les habla su amigo Mokostrap directamente aquí en su zona Retro Annie Gamerson y hoy les voy a enseñar un pequeño truco en el clásico Super Mario World con el cual vamos a evitar tener que alimentar a los Yoshis pequeños para que crezcan, así que comenzamos Lo primero que tenemos que hacer es lograr el acceso al mundo estrella y de ahí justamente al mundo estrella 2 que es acuático En cuanto inicia vamos a ir rápidamente hacia la derecha procurando hacer que la estrella sea comida por Yoshi y de esta forma Yoshi crecerá inmediatamente sin necesidad de alimentarlo